Bueno mi gente, un juez de la oficina de atención permanente de Puerto Plata impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción en contra de dos jóvenes acusado de dar de baja a un taxista santiaguero, pues la sanción fue impuesta contra Elisaúl Alesán del Mercado Pérez de 24 años de edad e Isaac Graviel Jiménez Gutiérrez de 18, pues ambos están acusados de darle de baja a Alberto Grullón Uceta alias Albert de 21 años de edad, un estudiante universitario que en su tiempo libre ofrecía el servicio de transporte a través de una aplicación de taxis. Alberto Grullón Uceta fue encontrado en unos matorrales del distrito municipal Heterohondo Villa Isabela en Puerto Plata, un día después que fue abordado por dos hombres en Santiago, el profesional del volante lo despojaron de su carro, un Hyundai Sonata i20 color naranja, así como de su teléfono celular señores, luego los imputados tuvieron un incidente más adelante y dejaron el vehículo abandonado. Elisaúl Alesán del Mercado Pérez e Isaac Graviel Jiménez Gutiérrez fueron enviados al centro de corrección y rehabilitación San Felipe de Puerto Plata a cumplir la medida de coerción. El hecho, en la instancia de la solicitud del Ministerio Público, indicó que los dos imputados contactaron al taxista con el pretexto de que lo llevara a la playa La Ensenada del distrito municipal Heterohondo y que al llegar próximo a los matorrales cometieron el hecho señores. De acuerdo a la nota de investigación realizada por la Policía Nacional y por el órgano de la persecución penal, encabezada por el fiscal José Armando Tejada, permitieron determinar que Mercado Pérez y Jiménez Gutiérrez se llevaron el carro del taxista y lo empataron más adelante en la carretera hacia la Isabela, a 1 o 2 kilómetros del lugar. Luego de recibir atenciones de una clínica cercana, huyeron hacia Santiago. Bueno, así andan las cosas por el momento con los dos imputados, los culpables, que darle de baja al taxista en Santiago, ¿no? Van a cumplir un año de prisión preventiva en la Correcional de San Felipe. Dejen ustedes aquí sus comentarios. Uno de ellos se entregó hasta voluntariamente, echándole la cuava al otro, que él no tuvo nada que ver, que él estaba ahí, pero él no fue el que cometió el hecho, limpiándose, ustedes saben. Pero ahora ya le cantaron un año de prisión a cada uno. Así andan las cosas, dale like, comparte, suscríbete, estaremos pendientes, seguimos dándole seguimiento al caso, ¿no? Esperemos ya, se está viendo el avance, que se haga la justicia requerida, ¿no? Y que le caiga todo el peso de la ley a estos dos malhechores. Será hasta la próxima. Vamos allá.